La Ford Escape ha estado en el mercado desde el 2001, con más de 4 millones de propietarios en los Estados Unidos. Un pequeño hecho de los modelos Ford es que tienen una función llamada sistema de alerta en situación de accidente. Cuando cualquier bolsa de aire se activa, la bocina sonará 3 veces en un intervalo de 4 segundos, mientras al mismo tiempo las luces intermitentes también estarán activadas. La bocina y las luces continuarán hasta que se acabe la batería o sea desactivado. Esto es solo una manera más que la línea de productos Ford se preocupa por la seguridad de sus clientes. Venga a Tropic of Ford en el bellísimo sur de Orlando.